Bueno, la misión es buscar un francotirador Oye, un animal Hemos cogido El mando está así de dinero Esa montaña que tenemos ahí delante Voy yo en cabeza El rifle, ¿sabes? Como que se cambia Hay una Hay una patrulla cercana Sí, ojo Enemigo Pues para tierra Coño, es un lince Es su puta madre, tío No avisan por radio ni nada No parece que haya movimiento Por ahora limpio Esto ya empieza a ser la subida Ya lo noto ya ¿Hay civiles? Sí, veo civiles Pero Hay un movimiento raro Ahora mismo dirección sureste Es donde se supone que está La llamada del francotirador Vamos a meternos pronto en la roca No sé si lleva arma Lleva una cartuchera El todoterreno lo veo Lo que no veo el tango Sí, ¿está encima de una terraza? No, negativo Entonces es otro Hay dos en terraza ¿Y dónde has dicho que está el otro? ¿Al lado de una puerta? El todoterreno Sí La zona de casas de muro Encima de él Sí Mira a la izquierda En la puerta Al lado de un árbol Lo veo No, no, no va armado Tiene que estar entre ese complejo Que tenemos delante En el este Una carretera que habrá a la derecha Que todavía no hemos visto Pues esta zona ya es Veo un todoterreno rojo Justo encima de ese todoterreno Había un civil corriendo Bastante asustado Hay dos Encima de una esa Lo veo Bueno, sigamos Tenemos una posición de artillero Ven aquí Fico Fico A mi posición Tenemos una cabra a la derecha Vale, tengo delante Dos insurgentes Con una DSKH No, no, no Joder Se ha roto ya A ver Los ves pues, ¿no? 700 metros Estoy intentando encontrar Cómo cambiar la... Cuando estés preparado Puedes abrir fuego ¿Hay viento hacia aquel lado? Espera Vale, vale, espera Aguanta un segundo Espera, espera, espera Cuando quieras Corta Corta Están alertados Uno caído El otro lo tienes en suelo Muerto Muerto Vale Está bastante lejos ¿Está vivo? Sí Remata Sí, remata Remata Caja Impacto Sigue vivo Más o menos Más o menos Ya ha pillado Muerto Pues salió al telescopio ¿Sabes, tío? Su puta madre Nada Pues en el bicho No aparecía viento Si estaba la esa Se la ha quedado Un día A ver ¿Veis eso? No Que vea Urgente Este 110 Campo abierto Cuatro tangos Acabo de deslumbrar Una patria entera De unos Sí, sí Vienen Tres Dirección 107 Cinco ¿Los ves? Sí, sí, sí Los veo Son cinco Me acaba de dar un susto Una cabra Que lo flipas, tío Estancia 700 metros también Es que no sé por qué No dispares No, no Están en movimiento No le vamos a dar Muchísimo No, seguimos nuestro camino Y ahora lo volvemos a vigilar Creo que este sitio Es perfecto Para hacer una observación Está bastante llano Sí Podemos mirar Aquí en el hospital Vete, te lo aplano Viene hacia aquí Estos cabrones Vienen directos Cambian ruta Son más de cinco Sí, sí, sí Se están moviendo todos Ahí hay seis Sí, se están moviendo Tú no llevas arma corta, ¿no? Eh, una pistola Un armado con fama Puf Amas, micro-ucis ¿Alguno RPG? Lanzagranadas, sí Eso es una MP Hostia, estos se han cargado franceses Llevan un fama Sí Más con lanzagranadas Fama sin lanzagranadas Ella del armamento Es... Ciental Vale, vamos a ir para la derecha Hostia, rebañao cabra esto Ojo, Jico, que lo tenemos cerca Lo tenemos que tener aquí debajo Eh, estoy hablando con el pastor Se ha asustado Pues espero que no vaya en su dirección Porque si no, no lo vamos a tener que cargar Eh, no, está aquí al lado Por dentro Vale Es posible que los tengamos subiendo Esta colina que tenemos enfrente Así que quédate aquí Establecete bien Y eche yo un ojo Cuidado No lo veo y no sé si es buena o mala señal Colócate a mi derecha Camino Vale, los veo Van dirección carretera En dirección sub ¿Dónde? Detrás de nuestra casa Pasó un vehículo por la carretera Detrás de nosotros No me lleva a nadie armado Vale El punto final son esos árboles Que tenemos delante Dirección... Clureste O no 60 metros ¿Ves alguno más en la cola? De izquierda Tú tírale delante Yo les tiro los de atrás Vale Vale Voy a ponerme más aquí arriba Vale Necesito que me digas Si ves a alguien más en la cola Sí, sí, sí Sí, sí Sí, hay más Hay más Hay más Ablárate un poco Y colócate Aún están cruzando la carretera Aún están cruzando carretera Creo que quedan cuatro más Ahí está el último Tú decides si abrimos fuego O lo dejamos pasar Ese lleva el... No, eso lleva algo más tocho Es un... ¿Cuál? ¿El último? ¿O cuál? El último El último lleva alto explosivo Es que son muchos Para tirarles, eh Son muchos Son muchos Vamos, silenciador Podemos aprovechar que se van Ir hacia el objetivo Intentar abatirle Lo dejamos pasar, pues Sí, yo lo dejaría pasar Es muchísimo Centrémonos en el objetivo Porque desde aquí Podríamos... Aquí hay unos árboles Que lo mismo no tan Que esto Este 130 Camino saliendo del complejo Los armados Este 130 Sí, una patrulla de tres, ¿verdad? ¿Paro? No, no, no Aguanta Hay que buscar el francotirador Sí, no, por eso Que he ido el disparo Que he ido el disparo Ah ¿Cómo, cómo, cómo? He oído un disparo Hacia mí no, pero He oído un disparo Un tiro seco Posible francotirador, eh Posible, posible Dirección sur Sur, suroeste Estoy mirando la casa De 154 Y nada Pero no veo nada En las casas Muy tranquilas Sigue saliendo la patrulla A la izquierda Hombre, si estás escuchando Gran calibre Y inteligencia dice Que lleva un SVD Es posible que sea él, eh 7, 7,62 Otro disparo Ya no lo he escuchado La que tiene una casa De tres pisos a la derecha Y una de un piso a la izquierda Negativo Son casas llanas Bastante más lejos A unos 700 metros De distancia Bastante lejos Se queda laza por la niebla Vale, bajo yo Cuando llegue Te acoplas tú, ¿vale? Vale, no he decidido Aguantado el equiposito Veo Un derrumbamiento En dirección 120 Desde mi posición Desde mi posición Quizás desde tu posición Es 130 o 140 Sé cuál Que es un poco sospechosa La verdad Y luego hay otra A la izquierda Que si yo fuera el tirador Me colocaría Ya, perdón Me voy ya Vale Tengo un enemigo aquí Repito Tengo un enemigo aquí Estoy observando A mi derecha Desde el suroeste Quizás 20 metros He recibido disparos Desde el suroeste He recibido Me sigue disparando A tu derecha Tienes una loma Desde ahí puede ser Puede ser que Lo veas desde ahí Tengo visual contigo Yo creo que está Un poco más a tu derecha Hacia donde está mirando Es que no No podría decirte Puede ser porque Yo escucho el disparo Tenemos un problema gordo Dirección noro Oeste Tienes la patrulla Mierda Tengo que dormir aquí No, no, no Quédate, quédate Quédate Están lejos de ti Van hacia la posición Original De la que venimos Dirección el 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 pastor Tú ahora mismo estás cubierto Están cruzando la carretera Dirección Dirección norte Lo que no localizo Es al tirador Y ha disparado Dos o tres veces Sí Sigue en la posición En la que Le he oído principalmente No lo tengo visual Tenemos un enemigo 600 metros Norte Oeste No No es un tirador Lo tengo delante Armado 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 Está esperándote ¿Puedo darle? Affirmativo Voy a disparar Vale Aviso Disparo sin bipode Porque no puedo apoyarlo Recibido Relocado Creo que está batido Dirígeme hacia él Recibido Baja un poco derecha Más disparo Más disparo Abatido Hay más Puede ser Si sigues adelante No lo sé Al principio Lo tienes delante Era el franco tirador Sí Ojo Tienes patrulla detrás Y no sé si con los disparos Se lo han invertado Me dirijo hacia tu posición Vamos a tener que luchar Contra... No, no, no Quédate en esa posición Recojo el rifle Nos lo llevamos Echa un ojo encima Echa un ojo encima tuya Porque Tiene la patrulla Al otro lado de la loma Original es donde estábamos Interrogó 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 Había otro tirador Con él Eran dos ¿Cómo que eran dos? No, interrogó Si eran dos tiradores No, no, no Era solo uno Se llamaba Marco O el quita Ahora ya Marco O el quita Vehículo Vehículo Vehículo, eh ¿Viene vehículo armado? Creo que es uno De los nuestros Toma por insurgentes Vas a tener que tener visual Con él Va para la carretera Echa un ojo, eh ¿Me puedes cubrir si me entran Por la derecha? Me puedo intentar cubrir Tengo una zona Que no tengo mucho visual Pero la otra Si me ha cambiado Un poco de posición A ver Hostia puta Los tengo aquí Son dos nuestros Tío A buenas horas Llegáis Pues si no tenemos Extracción Hay que volver Con el vehículo Que hemos dejado antes Y nos vamos a encontrar Con la patrulla Así que vamos Para atrás Y ganamos tiempo ¿Lo ves? Había dos Había dos Sí, tío El que he matado yo Era el observador El que has matado Tú irás de azul Sí, sí Pero yo solo veo el de azul No he visto el otro El otro estaba un poco más abajo A la derecha De aquí lo ve Afirmativo Sí Hijo de puta El que no veía yo Estaba en una cota Hasta describida No lo podía ver Vale ¿Dónde estáis? Volviendo a la cota 400 Solicitamos extracción Marcado en el mapa Como posición extracción Esperamos ahí Mi teniente ha estado Cerquita ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Suscríbete!